Miren si está enredido Bueno, saludos a todos porque nos encontramos aquí en un río, estamos viendo cómo ha crecido, cómo han crecido las aguas de este río principal. Aquí viene mucha gente a lavar, viene gente a pasear con sus familias, vienen muchas personas a pescar porque aquí se encuentran pescaditos. Vienen muchas familias a disfrutar cada fin de semana, a disfrutar un rato estas aguas, vienen algo sucio, el agua está sucio, totalmente sucio está el agua. El color viene como cafecito, como tirándola chocolate, viene. Pero bueno, vamos a ver por aquí cómo ha estado. Vamos a ir viendo estas partes de la naturaleza, aquí en este sector. Vamos a continuar. Bueno, me encuentro en un lugar, un lugar muy solo. Aquí parece un desierto, donde cuando la lluvia viene fuerte, pues sale por este sector. Por este sector viene toda la lluvia, todo el río, toda la acorrentada, como se dice, y viene a salir aquí. En el caso cuando viene muy fuerte, alguna lluvia sobrenatural, un fenómeno, pues aquí puede salir toda el agua. Como esto viene de este tanto cerro que hay por aquí, viene cayendo todo. Y sin embargo, miren cómo está de solo, miren. Pero aquí antes me imagino que era peligroso andar por estos sectores. Antes, eso es lo que pienso yo. Era súper peligroso. Toc de soledad, muchos árboles, muchas calles solas. Y aquí, como les digo, ando viendo cómo está el clima, cómo está el ambiente en este sector. Miren. Cómo se encuentra aquí en este sector, miren. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que aquí era algo muy peligroso. Pero ahora, ya cambió todo, ya está más tranquilo, ya puede andar uno con tranquilidad. Deben ver, este río trae escarabajos. Estos son ranitas, miren, que son millones de ranas las que hay aquí, miren. Miren. Millones de ranitas y estas, pues, de todas han de vivir, solo una ha de vivir de todas. Porque me imagino que los pescados, los depredadores, aquí se los han de comer. Pero estas son ranitas, son ranitas, van creciendo y así son escarabajos, ranitas. Hay otro nombre que les dicen, pero se me ha olvidado. Pero aquí pueden ver, miren. Miren. Son millones las que están pasando, miren. Aquí vienen a disfrutar porque aquí está el estiércol de las vacas. Aquí vienen a disfrutar, vienen a pasear. Aquí las sacan, pues, toda la gente saca sus vaquitas para poder disfrutar. Para que vengan a comer aquí. Los que a ellos les gusta, hay agua, hay plantas, todo eso. Por eso aquí vienen las vacas también. Bueno, continuamos con el camino. Aquí hay una casa que está totalmente sola, abandonada, miren. No sé qué es lo que pasaría con esta casa. Pero donde pueden ver, no hay ninguna a la par, no hay otra casa, no hay ningún vecino. Son casas totalmente solas que algún tiempo habrán sido casas que ocupaban los muchachos aquí, en esta zona. Pero veamos. Bueno. No hay duda. Pero vamos a ver aquí también, está solo todo, todo esto como pueden ver. Aquí no se me metí yo en esta propiedad, pero con el temor de que, bueno, aquí hay ladrillos, como que se están construyendo aquí. Pero, como les digo, es un predio totalmente solo, miren. Aquí se siente malas vibras, se siente, yo siento aquí las malas vibras, siento, siento algo raro por aquí. Sí, pero sigamos. Sí, pero sigamos. Sí, pero sigamos. Gracias por ver el video.